Y creo que nos queda mucho camino por aprender, por corregir errores y sobre todo resaltar las cosas importantes que hace el equipo. Bueno, yo creo que la actitud, la actitud, nunca dejamos de correr, de meter, de hablarnos, de alentarnos entre nosotros y creo que eso fue fundamental para nosotros para poder ganar el día del partido. Creo que en el segundo tiempo, cuando ellos hicieron sus cambios, creo que ahí fue un poco más complicado porque entraron gente fresca y creo que para nosotros ya habíamos hecho un desgaste todo el primer tiempo. Sí, igual, nosotros tenemos la cabeza ahora en grado. Creo que va a ser un partido también muy complicado, como todos los que nos toca. Pero igual, creo que tenemos una semana larga como para trabajarlo y para poder enfrentar de la mejor manera, creo. Es un partido muy complicado, pero nosotros tenemos la cabeza ahí, estamos mentalizados que va a ser un partido muy complicado, que tenemos que también estar muy concentrados porque sabemos que no le podemos dar ni un cachito a ningún equipo y creo que es eso, la concentración va a ser fundamental también para ese partido. Muy bien, y seguimos hablando de arqueros, Juli. Y precisamente ayer hemos tenido una jornada... Gracias. 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 Gracias.